Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos a hacer una baraja profesional para el canal mientras estoy en Dreamhack, ya que bueno, ya sabéis que esta semana se ha estado muy liado y este último fin de semana no ha podido haber ninguno del contenido habitual y bueno, voy a intentar que al menos tengáis alguna cosilla suelta que ver hasta que vuelva la semana que viene y me pueda estabilizar para seguir con el contenido. Y bueno, os voy a traer una baraja que para el que siga la página recomendada por mí para ver cómo está el meta en Hearthstone, la de Vicious Indicate, que he recomendado ya al menos un par de veces como mínimo, sabrá que la recomiendan como mejor baraja en ladder, ¿vale? Además, especialmente esta versión es una creada por Senflash que usó para llegar a leyenda muy muy rápido en este mes, hace unos días, bueno, hace una semana por lo menos. Y hay muchas vertientes de Yoh, o Druida Token, como también se le llama con frecuencia, pero están resultando ser, cuanto más las devuran, un arquetipo muy muy potente. Mucha gente creía que Druida iba a quedar muy relegado tras el nerfeo al combo, ya que solo tenía la DC Doom, que para muchos no era suficientemente buena, ¿vale? Y bueno, al final fue Jackie Chan el creador, ¿no? El que partió el meta creando esa primera Yoh, que jugaba con cartas un poco más locas como Fuegos Fatuos, pero con la que consiguió llegar a primero de leyenda, aunque no era tan tan estable, ¿no? Y a partir de ahí, pues, más gente ha ido probándola, llevándola a diferentes torneos de calidad, funcionando bastante bien con ella, y bueno, hasta que hemos llegado a este punto que he decidido dedicarle la baraja profesional de la semana. ¿Y por qué la consideran una tan buena? Porque realmente, bien jugada, es una baraja relativamente complicada de jugar, ¿vale? Pero bien jugada no tiene demasiados malos enfrentamientos, ¿vale? Es una baraja bastante bastante estable, donde la habilidad cuenta bastante, y prácticamente se puede considerar que solo tiene como malos enfrentamientos, y no por demasiado, que es lo mejor, Chaman Milrein, Chaman Agro, Guerrero Zetún y Guerrero Patrones. Considerando que, bueno, ese tipo de guerreros no son precisamente los que más se ven en ladder normalmente, ¿vale? Guerrero Zetún un poquito más, prácticamente nos queda solo Chaman como un matcha frecuente que, contra el que no tenemos cerca del 50% de victorias ni siquiera, ¿no? Todo lo demás o está empatado o es bastante favorable para el Druida, lo que bueno, lo hace una baraja muy muy buena. Sobre todo se está viendo altos niveles de juego. Es otra de las cosas que nos dice el Reaper Report, porque lógicamente tiene los datos por diferentes rangos o a leyenda, y esta baraja está teniendo más éxito cuanto más arriba está en ladder, es decir, lo está cogiendo gente a muy alto nivel que la sabe jugar muy bien y que puede sacar todo su provecho. Pero es una baraja, además, muy muy divertida de jugar, ¿vale? Y la dificultad de ella viene de que tiene siempre muchas opciones cada turno y tiene la posibilidad de usar unas cartas o no, guardarlas y hacer cierto tipo de combos potentes, y eso se parece un poco a Miracle, ¿no? De que tienes esa decisión mucho más que otras barajas de decir, oye, estas cartas en este momento me valen para esto, pero dentro de un turno me pueden valer para algo más y dentro de un turno para algo brutal y tienes que valorar, ¿no? En cada situación o conociendo tu oponente, etcétera. ¿Qué decisión vas a tomar al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esas cartas, no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos. Como veis, es una lista bastante extraña, con muy poquito esbirro y muchísimo hechizo, y además culminada con Yoh. Y lo que busca hacer es que, bueno, todo son cartas, la mayoría, que funcionan bastante bien en cualquier baraja de druida o que tienen una base sólida, pero además cuando estamos jugando esta baraja tienen otras combinaciones con otras cartas que lo hacen todavía más potente. Ese tipo de cartas que son un poco el núcleo de la baraja son Fandral, que nos permite usar los dos efectos de las cartas de DG1, donde tenemos muchas, ¿vale? Y son efectos tremendamente potentes. Además, Fandral tienen que matarlo sí o sí, da igual contra que te estés enfrentando, ¿vale? Da igual que el oponente sea agro, da igual lo que sea. Fandral no puede dejártelo vivo, a no ser que te vaya a matar este turno o al siguiente con toda seguridad, ¿vale? Es un muskill, lo que siempre va a retrasar a cualquiera, y además nos permite turnos brutales. ¿Qué cartas tenemos para combinar? Bueno, yo del cuervo nos da dos cartas a elegir, las raíces vivas hace dos daños a la vez que pone dos unos unos, la cola hace cuatro daños y robamos, el poder de salvaje pone un 3-2, bueno, realmente pone un 4-3 porque se potencia también el mismo y da más uno más uno a todos los demás, incluso a Fandral, la raga feral pues nos da cuatro puntos de ataque y ocho de armadura, y el ultra y rara vez lo vamos a usar, pero bueno, lo que haría es que nos daría dos cristales vacíos y robaríamos tres cartas, y en la cima de guerra rara vez lo vamos a usar también, pero sería un 10-10 provocar, ¿de acuerdo? Y bueno, escenarios también lo vamos a usar todavía más raro, pero bueno, lo que sería es que pone dos 4-4 con provocar, él es un 7-10 y Fandral se convierte en un 5-7, etcétera, etcétera, mató a todo lo demás que tengamos si tenemos algo más, una verdadera borrada, ¿no? Y son muchas cartas y muchos combos que podemos hacer, por eso Fandral es de las cartas más importantes de aquí, diría es que es la más importante, es la legendaria que no me plantearía jugar este tipo de baraja sin ella, ¿de acuerdo? Y las otras con las que podemos combinar muchas cosas son estas profesoras Violeta, que bueno, lo que van a hacer es que todos esos hechizos vayan invocando esbirros que era la base de la druida de tokens o de fichas, y como se suelen llamar a esas esbirros que invocas extra, ¿no? Y puede ser muy potente porque como hemos visto la baraja tiene muchas formas, muchas formas de potenciar esbirros múltiples, y si combinamos el rugido salvaje, cualquier esbirro es una amenaza muy seria que nos puede acercar al letar, ¿vale? Y esas tres cartas, todas de coste 4, son el núcleo de la baraja, en cuanto a crear ventaja y sacar más combos, serían como el equivalente al subastador de la mira, no por hacer un símil, aunque su función no es exactamente robarnos cartas, sino poner más presencia en mesa generalmente, o sacar más valor a cada una de las cartas, o jugadas mucho más tiempo. Y bueno, hemos nombrado casi todas las cartas, si nos descuidamos, pero vamos a ir hablando del resto que queda. Tenemos por supuesto el paquete de estimular más crecimiento salvaje, son ambas cartas muy muy potentes en druida, que prácticamente queremos llevar siempre, excepto en barajas que estén muy muy escasas de robo de cartas, que generalmente suelen quitarse crecimiento salvaje. Y ahora sí, la mayoría lo siguen llevando y bueno, esperan no robarlo en turnos inútiles, ¿no? Crecimiento salvaje suele ser muy muy inútil entre los turnos 3 y 10. Así que tienes que robarlo al principio, se te puede atascar en la mano. Luego tenemos Rabia Feral, que bueno, le hemos comentado, pero ¿por qué Rabia Feral? puede ser interesante aquí, generalmente no se juega mucho. No es por el doble efecto, ya que casi nunca vamos a usar el 8 puntos de armadura, excepto contra agro cuando nos hayamos estabilizado o situaciones muy especiales. Es porque hay muchísimo Epirro de 4 ataques importante ahora mismo, ¿vale? Hay muchísimo. Podríamos estar hablando de cosas como el Totten Golem, ¿vale? El Rabioso, etcétera, etcétera. Hay varios Epirros así de 4... bueno, el Tom Pillager también, ¿vale? El Salvador de Tumbas. Todos esos Epirros no hay forma muy eficiente de matarlos cuando eres un druida, y el Rabia Feral más o menos lo consigue bien por un mana bastante razonable, porque muchas veces te habías obligado a tirar un flagelo a ese tipo de cosas, y ahora no es necesario, ¿vale? Además, por supuesto, el elegir una hace que en ocasiones sea una carta tremendamente potente. El rugido lo hemos nombrado de pasada, pero por supuesto es una carta que el miedo que va a crear es inmenso. Todo el mundo sabe lo dura que era cuando existía el combo. De hecho, la mayoría de la gente prefería que nerfearan el rugido, porque parecía la carta más peligrosa de las dos del combo, pero bueno, al final nerfearon los árboles y nos quedamos con esto. Y bueno, es una carta tremendamente importante que nos va a dar prácticamente todas las partidas, ¿vale? Rara, rara vez no haremos el letal con el rugido. Ocasionalmente la usaremos... Hay cartas que no te puedes guardar, ¿vale? Y rugido salvaje a veces es una carta que no te puedes guardar. Si te hace un intercambio muy, muy favorable con los Epirros que tienes, más la cabeza del druida y demás para limpiar una mesa y estás jugando contra una baraja que depende de esa mesa para ganarte principalmente, lo vas a usar. No vas a estar esperando a ver si dentro de cinco turnos has recuperado la mesa por milagro para poder ganarle, ¿no? Ya que no tenemos ningún Epirro con cargar, ¿vale? Tenemos exactamente cero Epirros con cargar. Así que este rugido salvaje depende absolutamente de que tengamos una mesa y los Epirros sobrevivan un turno. Sucesión es una carta, bueno, bastante malilla, pero importante. Importante en esta baraja o en casi cualquiera el druida que no vaya a ganar tremendamente rápido en cuanto a turnos. Ya que es, como todo el mundo le llama, es un sap un poquito más caro y muchas veces mejor, ¿vale? Porque le das una carta aleatoria en lugar del Epirro que ya ha jugado y la mayoría de Epirros se juegan por una razón en las barajas, ¿vale? Así que excepto que le des a alguno de los Epirros, que es un porcentaje bastante bajo, que son buenos en general para cualquier cosa. Sucesión siempre va a dar un Epirro, casi siempre un Epirro peor del que tenía y además ha perdido ese Epirro que tenía en la mesa. Esto generalmente lo queremos guardar, por supuesto, esto para matar algo muy grande, ¿no? Imagínate, un cetún, un gigante, cualquier cosa del estilo, un anciano de la guerra del oponente, pero hay que... un 7-7 de chamán, ¿vale? Pero hay que identificar también, igual que pasaba con el rugido, cuando tenemos que usar esto para que la mesa sea nuestra y no comer demasiado daño, ¿vale? Si eso significa a veces matar, pues, un rabioso o cualquier cosa así, pues tendremos que hacerlo, matar una profesora violeta del oponente, cualquier cosa, por ese estilo, pues tendremos que hacerlo sin más, ¿vale? Tampoco es una carta para guardarte demasiado, simplemente esperando el momento apropiado, excepto que, bueno, sea una baraja que sabes lo que lleva, sabes cómo te puede ganar y ese algo sea una carta que tienes que matar con sucesión. Y, bueno, los flagelos es un hechizo genial que va a ir en todas las barajas de Druida. Ya hemos hablado de nuestro núcleo y tenemos luego Vigilante del Cenagal. Se me ha olvidado nombrarlo con Fandras, por cierto, lo siento, ¿vale? He estado mirando... menos alta no se toma, ¿vale? Con Fandras, por supuesto, lo que hace es que te da el cristal de mana e invoca un 2-2. No es que sea el mayor efecto del mundo, pero sí a veces puede entrar en turno 5 junto a Fandras, después de Fandras o algo así, puede ser significativo. Más adelante, normalmente, el mana no vale demasiado, ¿vale? Pero lo llevamos porque tiene también una doble función. Es un espirro de coste 4 que a las malas, no lo vamos a quedar en el mulligan ni nada así contra agro, pero a las malas pone dos espirros diferentes, lo que es un poquito mejor contra agro que poner un único espirro, porque muchas veces puede intercambiar, por ejemplo, un azul puede intercambiar muy, muy eficientemente a veces contra un único espirro, mientras que contra dos siempre tiene que hacer al menos un par de ataques, ¿no? Por lógica. Y, nuevamente, donde más potente va a ser es en Barajas Control, donde vamos a acelerar a la vez que ponemos un 3-3, que, bueno, va a requerir un poquito de atención siempre, ¿no? Es que puedes dejar un 3-3 por ahí campante, pero lo importante es ese mana, ¿no? A la vez que pones un cuerpo. Y nos va a ayudar, pues, a poder hacer turnos más potentes, jugar nuestras amenazas antes y, bueno, poner presión, ¿no? Esas Barajas Controleras. Nutrir la hemos nombrado. Lógicamente, Nutrir lo vamos a usar casi siempre para robar, ¿vale? Solo lo vamos a usar para conseguir mana cuando tenemos un respiro enorme, es decir, te vamos jugando contra una Baraja en la que te puedes permitir, sin ningún lugar a duda, perder un turno entero en ganar mana. Y tenemos una continuación, por supuesto. Si estamos construyendo los cristales de mana es porque tenemos una curva por detrás, ¿vale? Tenemos, no sé, un anciano de guerra que podemos jugar al siguiente turno, seguido de un cenario que podemos jugar al siguiente turno, o un combo brutal que podemos jugar de Fandral con algo, o con incluso un par de cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Si ganas mana. Si no, normalmente siempre lo vamos a usar para robar, para buscar soluciones a todo lo que necesitemos, o para buscar cartas que puedan meter presión en el enfrentamiento en cuestión, ¿vale? El Drago Azul es una carta genial, es una de las últimas inclusiones, no estaba en la versión original de Jackie Chan, y viene muy bien porque tenemos bastante hechizo, ¿vale? Que hace daño, no es que tengamos infinitos, pero tenemos seis más los que puedan salir del ídolo, ¿vale? Carta que no he hablado de ella todavía, por cierto. Y nos va a hacer robar, que lo vamos a creer siempre, y nos va a colocar un cuerpo, que siempre queremos cuerpos en este tipo de barajas, cada cuerpo es una amenaza bastante seria, ¿vale? Es una carta muy redonda, que la verdad es que es de las mejores inclusiones. De hecho, hay listas que solo llevan uno, pero esta en particular lleva dos, y a mí me encanta como carta, ¿vale? Luego hablaremos un poco, normalmente, de las cartas que se modifican de una a otra, y qué sustituciones podemos hacer, ¿vale? Zaurisan también es una de las últimas inclusiones, aunque Jackie Chan ya lo nombró como una carta interesante, a él particularmente no le gustaba, y Zaurisan nos permite hacer turnos muy potentes después. Combina además muy, muy bien con Nutrir, ya que nos llena la mano, y luego podemos jugar un Zaurisan mucho más efectivo. Además, Zaurisan tiene que morir sí o sí. De nuevo, esas cartas, que prácticamente aunque estés jugando contra algo agresivo, tiene que matártelas sí o sí, no la puede dejar más de un turno viva, porque puede hacer verdaderas locuras, y esta baraja precisamente es capaz de hacer esas locuras, ¿vale? Y si no fuera porque la Miracle ya tiene muchas cosas de coste cero, y cosas que hacen cosas de coste cero, Zaurisan también sería una locura allí, ¿no? Pues aquí Zaurisan es una locura cuando puede entrar, ¿vale? Y aunque solo viva un turno, pero ya está cumpliendo su objetivo, nos está dando un montón de mana extra para jugar, y está atrayendo birros, ataques, o hechizos, o removals, lo que sea de nuestro oponente. Anción a la guerra es una carta muy redonda, que nos puede valer para defendernos, o para cualquier cosa realmente. Es muy sólida, y normalmente no se está viendo ya. Al principio se temía mucho que volviera el Caballero Negro, pero como ha terminado el meta, no hay suficientes towns para jugar Caballero Negro, así que muchas barajas no tienen una forma eficiente de ocuparse de Anciano de la Guerra, ¿vale? De hecho, apenas hay maleficios en la mayoría de versiones de Chamán tampoco, ni hay polimorfias en la mayoría de barajas de Mago, por lo que quedan muy poquitas cartas que puedan ocuparse de un Anciano de la Guerra. Y que pueda convertirse en un 10-10 es lo de menos, simplemente lo llevamos porque está en un hueco genial de la curva, y es un esbirro muy, muy sólido y muy potente. Prácticamente nunca lo vamos a jugar como un 10-5, ¿vale? Son situaciones muy, muy extrañas en las que lo queremos jugar como una 10-5, ¿vale? Generalmente es cuando el oponente no, sepamos que no puede matarlo de ninguna manera, y esos 10 daños nos pueden dar un letal, ¿vale? O en teoría no puede matarlo de ninguna manera. Lógicamente siempre puede robar algo, o una combinación específica de cartas de las que le queda, que pueda matarlo, pero tienes que valorar, ¿no? Muchas veces si decir, oye, ya ha jugado casi todo, le tendría que tener exactamente estas dos cartas para poder ocuparse de un 10-5, y si no se ocupa de él, muere, ¿vale? Pues en ese momento puedes convertirlo en un 10-5. Por lo general siempre va a ser de 5-10 provocar. Scenarios, hemos hablado de él un poquito, pero es una carta también muy, muy versátil, casi siempre vamos a poner los dos antárboles, excepto que ya tengamos varios espirros vivos y podamos intercambiar o acelerar un letal, o incluso hacer letal con él, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta todas las posibilidades de Scenarios. Aquí es bastante fácil, ya que no tenemos muchas cartas extra que interactúen con él, ¿vale? A ese coste de mana, ¿vale? A no ser que lo hayamos reducido por Tablissan, que entonces puede abrir alguna posibilidad más grande, como jugar un Poder de los Salvajes, jugar unas raíces vivas antes de Scenarios. También podemos jugar siempre en turno 10 raíces vivas Scenarios, ¿no? Pero si lo pensáis, es un desperdicio, a no ser que tengáis a Phantra. Si tuvierais, por ejemplo, Poder de los Salvajes, más raíces, más Scenarios, es otra cosa diferente. Podéis plantearlo de formas diferentes. Y Yogg es bueno. Para cualquier baraja con tanto hechizo, siempre, siempre vamos a ver un Yogg Sarón en este meta. Bueno, hay gente que no le gustará, pero es una carta idónea para llevar cuando te estás enfrentando algo de este estilo, ¿vale? En la que estamos viendo, pues como podéis ver, una cantidad inmensa, inmensa de hechizos, más incluso el crecimiento salvaje puede ser doble hechizo, más el cuervo que ahora hablaremos de él, también va a ser casi siempre un doble hechizo, lo que quiere decir que tenemos la capacidad de jugar muchísimos, muchísimos. De hecho, tenemos, si no me equivoco, creo que esta baraja lleva 19 hechizos, así que podríamos llegar a jugar incluso 22, 23 a lo largo de una partida, ¿vale? Y Yogg es una carta aleatoria, la hemos nombrado muchas veces, pero cuantas más hechizos juegues, nuevamente mejor sale para ti. El único peligro que tiene Yogg es que no lo queremos jugar cuando tenemos ventaja de mesa, teniendo tan poco de birro, no siempre la vamos a tener, o habrá veces que nos saldrá mal, y es donde Yogg Sarón nos puede salvar una partida, ¿vale? Ya que puede convertir cualquier situación de mesa en cualquier situación diferente, ¿vale? Y a veces nos matará, pero lo vamos a jugar en ese tipo de situaciones principalmente. Y la otra es que nos puede matar por fatiga si hemos robado demasiado. Generalmente esta baraja tampoco, tampoco llega a fatiga con tanta facilidad comparado con otras, ¿vale? Pero bueno, puede que se dé el caso. Pero aún así lo tendrás que jugar en los momentos que sea necesario. El oponente tiene dos esbirro cordos, tú no tienes nada, o tienes un 1-1, pues venga, le pegas con el 1-1 a la cabeza, y si quieres, bueno, si es un 1-1, luego te guardarías por si le pone un potenciador, ¿no? Y jugarías tú y ojo a ver si favorece a la mesa. Generalmente siempre es favorable en promedio, ya lo hemos dicho muchas veces, es lo que lo hace una carta jugable. Y a veces te hará perder la partida cuando no deberías, pero va a ser la que menos, porque casi nunca lo vas a jugar cuando sería esa situación. Pero muchas otras te va a hacer ganar una partida que no deberías haber ganado, que es para lo que lo llevamos. Y bueno, vamos a hablar de Ídolo del Cuervo. Ídolo del Cuervo es una carta bastante interesante que casi siempre vamos a buscar hechizo. ¿Por qué? Porque, bueno, en birro tenemos también los neutrales, y sin embargo en hechizo nos van a salir, por supuesto, solo los de druida, que tienen una calidad bastante grande y que además pueden solucionar casi cualquier cosa que necesitemos. Podemos tener aceleraciones, podemos tener removals necesarios, podemos tener potenciadores para hacer algún intercambio, podemos tener incluso que se transformen en birros y si no, no tiran nada mejor, combos para hacer un letal, hechizos muy buenos, cosas para defendernos de un removal del oponente, para llenar la mesa, combos muy grandes, etc. Básicamente, si pensáis, casi todos los hechizos, menos este que se ha colado aquí, tienen sus usos en ciertos momentos, y vamos a ver tres, así que siempre vamos a poder coger alguno. Y ídolo del cuervo, generalmente, no lo vamos a quedar en el murian, excepto, te lo puedes quedar contra algo si tienes un turno 2. Hablemos ahora de los murians, vamos a decir primero, entonces, para no liar la cosa, que haríamos, cuando lo jugaremos por el birro. Prácticamente, solo jugaremos con el birro contra un control en el que parezca que vamos a tener un turno muerto donde querríamos desarrollar una amenaza, sobre todo un turno avanzado. Generalmente, va a ser la única situación. Incluso, si tiene algún esbirro ya muy potente, seguramente querremos buscar hechizo para ocuparnos de él. Pero, ese tipo de situación que digas, estoy turno 8, no tengo nada que jugar, el oponente no tiene nada porque es control y reactivo, puede ser el momento para que ese ídolo del cuervo se convierta en un esbirro potente. Te puede salir un Ragnar, o se te puede salir una legendaria, un Kaine, cualquier cosa de ese estilo, y ayudarte a meter suficiente presión, o a convertir un turno muerto en un turno en el que desarrollas una amenaza y el oponente tiene que responder a ella. Bueno, vamos a hablar de los Bullyguns ahora. Generalmente, estimular Cólera, perdón, estimular crecimiento salvaje nos vamos a quedar siempre, siempre, al menos una copia de cada. Doble estimular prácticamente nunca, excepto que estemos con la moneda y tengamos un combo claro que hacer con todas esas cartas, ya que si no, nos vamos a quedar sin fuella a la velocidad de la luz. Raíces vivas nos quedaríamos prácticamente siempre, excepto contra Pícaro y Guerrero, normalmente nos vamos a quedar, ¿vale? Ya que puede ayudarnos a meter presión, y a veces hay combos muy potentes de doble raíz viva con estimular, con poder de lo salvaje, que nos los quedaríamos siempre, ¿vale? Independientemente de contra que estemos jugando. ¿Vale? No lo podremos quedar siempre una copia como máximo contra barajas que tengan amenazas muy importantes de 3 de vida en los primeros turnos, sobre todo si, si jugamos primero, me parece, bueno, en ese caso, si va a jugar en primer turno, querríamos jugar primero para que la juegue en su primer turno y tú en el segundo puedas matarla con tranquilidad. Si no, tienes que estar o pensando en gastarte la moneda o hacerle un turno después, pero bueno, siempre hay que valorar los primeros turnos donde podamos necesitar nuestras códeras. Y bueno, alguno de esos machas puede ser un azul o puede ser chaman agro, puede ser... Contra cazador es más difícil, ¿no? Pero también podría ser, ¿no? Porque normalmente lo que ponen en primer turno es un 2-1, tampoco es la cosa más potente del universo, podrías pensarte incluso hacerle poder de héroe y ya está. Y... Y por ejemplo, Mago Tempo podría ser otra baraja donde querrías quedarte una copia de la cólera, ¿vale? Nuevamente, poder de los salvajes no te lo vas a quedar nunca, excepto los combos posibles. Rabia Feral solo te la vas a quedar si sabes que el oponente está jugando una baraja que tiene amenazas serias de 4 de ataque, ¿vale? Para el Learly Game, ¿vale? Y te quedaría... Y también tienes que valorar porque el Stimulay y el crecimiento es muy importante, así que si ya te has quedado unas raíces vivas o una cólera o te vas a quedar esas dos cartas... Nuevamente, si te quedas también una Rabia Feral puede quedarse un poco vendida a la salida, pero bueno, tendrás que valorarlo en cada caso, ¿vale? Como digo, pues si es un chamán que pueda poner un Totten Golem o cualquier cosa así, te puedes quedar la Rabia Feral sin ningún problema. Contra todo lo demás, especialmente contra Control, Midrange, nuevamente, no la quieres. El chamán Midrange podrías quererla por la razón anterior. Y ya nos iríamos prácticamente a hablar de cartas como Profesora Violeta y Vigilante del Cernagal, que serían cartas que nos podemos quedar también especialmente contra Control. Contra Agro no nos quedaríamos ninguna, excepto que de nuevo veamos un combo muy claro de Moneda Estimular, no sé, Moneda Estimular, Poder de los Salvajes o algo así, que digamos, si es que tengo el combo en mano y me lo voy a quedar porque va a ser muy potente, ¿vale? Pero en general, contra Control sí nos podríamos quedar uno de los D4 para tener algo de presión segura que hacer a nuestro oponente, ¿de acuerdo? Y, bueno, realmente, contra los Match Up no cambia tanto, hombre, Flagelo te lo puedes quedar, por ejemplo, contra Azul, contra Chamanes que no hay mucho que puedas hacer especial respecto a lo que ya he comentado, ¿vale? Realmente, casi todo, casi todo va a ser igual, ¿vale? Contra Control quedarte alguno de estos epirros si lo tienes, FanDral generalmente es más difícil, ¿vale? De nuevo, igual que Profesora Violeta, si tienes el combo ya dado para ti, en plan de, bueno, tengo Moneda Estimular, Poder de los Salvajes, y puedes decir, oye, puedo hacer un turno 3 de poner una presencia brutal en mesa, pues te lo puedes quedar en cualquier matchup también, pero en general por sí suelto yo no me quedaría FanDra, a no ser que el combo, que el combo ya lo tuvieras ahí, ¿vale? Y, nada, creo que hemos hablado todo lo que quería hablar sobre la baraja, imagino que la jugaré en algún momento cuando vuelva de la Dreamhack, vamos a ver, es una de las cosas que tengo curiosidad, a ver si realmente la Dreamhack va a mostrar que esta baraja es tan potente como parece, es una de las cosas que me gustaría comprobar allí en el torneo, lo voy a ver de primera mano además, y ver qué versión se llevan, porque es una versión que puede recibir bastantes cambios, como un Harrison que puede subir muchísimo porcentaje de victoria contra ciertas clases, etcétera. Y, ah, si me ha olvidado comentar, antes de cerrar, vamos a comentar cambios posibles y qué cartas se suelen cambiar por otras, ¿vale? Y, realmente vamos a hablar un poquito de las más complicadas, sucesión no la cambiaría nunca, realmente es muy versátil, ¿vale? Si no tenéis sucesión, pues es que sinceramente no sé qué podríais hacer, tal vez meter un anciano de la guerra simplemente y ya está olvidado de remover porque el otro sería otra segunda rabia que no es tan potente como para querer los dos generalmente. Si no tenéis Fandral, mejor no la juguéis, ¿vale? Todo esto espero que lo tengáis. Si no tenéis Staurissan, podéis llevar un anciano de la guerra o llevar unos fuegos fatuosos si queréis arriesgar a ello, ¿vale? Y, bueno, si no tenéis Cenarius, la opción más similar es Onissia, ¿de acuerdo? Si no tenéis a Jog, luego también os recomendaría que no juguéis en la baraja, ¿vale? Pero bueno, podríais llevar a Onissia, también en lugar de Jog es totalmente diferente, no sirve para lo mismo ni de lejos, pero bueno, en parte puede ayudarte tal vez a recuperar una partida. Y las otras cartas que son más cambiables pues tal vez Nutrir y Draco Azul son las que se pueden mover un poco para llevar otras cosas. ¿Y qué cosas podemos llevar? Bueno, una que no está aquí y que además, bueno, si estáis desesperados por jugar y os faltan dos copias, pues bueno, podéis meter el Durial de la Zarpa. ¿Vale? El Durial de la Zarpa no lo llevamos, pero siempre es una carta muy versátil y muy potente y os puede ayudar en cualquier caso. Segunda acción de la guerra ya lo hemos nombrado, escenario sería otra opción a cambiar y bueno, realmente la otra opción si queréis es probar con Alma del Bosque que es lo que llevaba Jackie Chan originalmente para defenderse de limpiezas de mesa del oponente. ¿De acuerdo? Pero realmente el Alma del Bosque me parece muy mala contra lo que ya queremos jugar, contra lo que queremos ganar y cómo queremos ganar el Alma del Bosque se atasca un poco. Así que veo más versátil siempre jugar con esos Durial de la Zarpa en lugar de lo que os pueda faltar y con esas sugerencias que he dado para cambiar las otras cartas. Y nada, ahora sí que es todo. Nos vemos la semana próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!